Caicedo, miren como se fue a velocidad, atención, sigue B del Caicedo, B del Caicedo, solo KK, 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 viene el toque, gol, 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 A lo grande, maestro del fútbol, Ricardo Isegson, dos saltos leite, desparrampa su clase en el volumental. Un desborde por la izquierda, una escalada sensacional de Beder, la pelota por la zurda se la coloca. A Cacá y Cacaro perdona, le apunta el palo izquierdo del arquero del equipo peruano. El balón pega en la base del parante y se mete para que se provoque el estallido del estadio. Lo venía acompañando el Quinto Díaz, pero este es de Cacá. Cacá, Cacá y su clase grande en Ecuador. 5 a 1, una noche inolvidable y Cacá deleitándonos con su fútbol de magia y fantasía. La zancada de Cacá, con ese primer control que le permite llegar bien posicionado para definir con pierna izquierda. Pensé que le iba a metir borde con el otro perfil, pero se acomoda con la menos hábil y de todas formas decreta la quinta. En el medio, una carrera brutal de Beder Caicedo. En el contexto que más le falta... Tengo la impresión de que Beder Caicedo.